Hola, chicos y chicas. He hecho una papelera, he reciclado una papelera de mis hijos de cuando eran pequeños y la he reciclado y la he decorado con trozos de tela que tenía viejos y de botones viejos. Esta es la papelera, metálica, trozos de tela, tiras de tela, botones viejos y piedrecitas de colores, unas tijeras y una pistola decorada. Es todo lo que necesitamos. Primero he cogido los trozos de tela, como veis, he hecho tiras de cortina, de camiseta, de todo, de todo. Trozos de tela viejo que también he utilizado para decorar un canasto hace poco. Y bueno, hay también trozos de tapillo, como este por ejemplo, lo voy a utilizar para poner en el borde de la papelera, ¿veis? La parte de abajo está un poco oxidada porque es de metal. Y lo voy a poner de esta manera, en todo el borde. Entonces he ido pegando con la cola caliente, he puesto la cola caliente y he ido pegando el trapillo. Todo alrededor. Por la parte de dentro Daniel le he puesto cola para pegarlo. Luego le he dado dos vueltas. Cuando he llegado ahí al final, he seguido y le he dado otra vuelta. Para que esté más fuerte. Lo he pegado también por dentro. Todo alrededor. Y la parte de arriba pues he hecho lo mismo. Una vez que estaban los por desechos, pues he ido cogiendo tiras de tela y las he enrollado así, como si fuera un churro. He ido dándole vueltas. Para que sea más fácil, pues lo que he hecho es poner un punto de cola, pegar un extremo de la tira de tela. Y a partir de ahí, pues he ido sujetando con una mano y enrollando con la otra. He ido dándole vueltas. Y la he seguido pegando, pues formando una espiral. Luego depende de la tela, si es más horda, si es más fina, depende del tejido, pues tendréis, si lo hacéis vosotros también, pues tendréis una espiral más grande, más pequeña. Más voluminosa o menos. Pero bueno, en principio es simplemente esto, darle vueltas, darle vueltas y ir pegándolo. Y bueno, se he formado, como os decía, espirales. He ido combinando luego los colores y la talla de la espiral según el grosor del tejido. Aquí, por ejemplo, he hecho una tira muy grande, ¿veis? Muy larga. Que es de una sábana, un resto de una sábana vieja. Y lo mismo voy a hacer. Entonces, de esta espiral, pues será mucho más grande porque hay más tela, es más larga. Y bueno, os dejo descubrir cómo he ido haciéndolo. Bueno, yo he ido dando vueltas para hacer como un churro porque era más fácil. A mí me gustaba más para manejarlo y para hacer la espiral. Si vosotros lo hacéis, pues podéis hacerlo sin retorcer el tejido, como veráis. Pero yo he encontrado que así era más... Más bonito, más original. Más fácil de manipular. Y luego, según los huecos, pues claro, si es un hueco más pequeñito, puedes escoger una tela más finita. Y la espiral, pues es más pequeña. Todo depende del grosor de la tela, del grosor de la tela y de la tira, si es más larga o menos larga. Con los restos del trapillo, pues es más difícil hacer un churro, vamos a decir, retorcerlo, pero se puede poner directamente sin retorcer. El trapillo, como es más finito. Pero bueno, poco a poco, pues esa es la idea. Más o menos. Esta es la idea. Y bueno, el resultado, pues no está tan mal. Más o menos. Y bueno. Y bueno, una vez que he terminado todo, que estaba todo relleno, Y bueno, una vez que he terminado todo, que estaba todo relleno, en los huequecitos, veis en las esquinas he ido pegando pues botones viejos trocitos de piedecitas plateadas y hidradas que tenía he ido rellenando todos los huecos con mucha paciencia y bueno y en medio de la espiral también en algunas le he puesto también un botón o he decorado y bueno pues pues es otra papelera original bueno pues ya está eso es todo es muy simple, fácil de hacer original y 100% reciclada así que bueno, espero que os guste y os espero en mi próximo vídeo adiós, hasta pronto adiós ¡Gracias!